Yo no creí que tu sonrisa dormiría conmigo Atravesando las venitas de mi corazón Tus ojos chinos me robaron Pausas en mi respirar Franca, dulce y cariñosa Hoy quedaste en mí Cae el cielo, de sol a sol vuelve a mí Yo te llevo, una canción vuelve a reír Y desperté yo recordando que me dormí pensando en ti Tu aroma aún en mi camisa me obligó a escribir Yo me pregunto si aún existes, si eres un ángel o sirena Franca, dulce y iluminada Hoy quedaste en mí Cae el cielo, de sol a sol vuelve a mí Yo te llevo, una canción vuelve a reír Nada que perder, todo que ganar Hasta la luna yo me iría caminando No puedo creer, poderte encontrar Quiero soñar Nada que perder, todo que ganar Hasta la luna yo me iría caminando No puedo creer, poderte encontrar Quiero soñar Cae el cielo, de sol a sol vuelve a mí Yo te llevo, una canción vuelve a reír Nada que perder, todo que ganar Hasta la luna yo me iría caminando No puedo creer, poderte encontrar Quiero soñar Nada que perder, todo que ganar Hasta la luna yo me iría caminando No puedo creer, poderte encontrar Quiero soñar La 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 la... La, la, la... La 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 la